Bueno, estamos con Facundo Vázquez, CEO de Poincenot, y hoy tiene una gran novedad para todos los lectores de Tanto de Todo en un clic como IT en un clic. Esa gran novedad a lo mejor le puede servir porque uno de los grandes problemas que hoy tiene la gente es poder conseguir un crédito, ¿no? Entonces, vamos a darle la palabra a Facundo a ver de qué se trata lo que están presentando. Bueno, gracias. Hoy estamos lanzando un producto vintage, es un producto para dar préstamos online con un target en los clientes de pequeñas y medianas empresas, o sea, negocios que están necesitando capital de trabajo para poder financiar su operatorio. La gente, ¿cómo puede llegar a ese crédito? ¿Qué tanto necesita? ¿Qué requisitos necesita para llegar al mismo? Bien, la forma de acceso es a través de nuestro sitio, el moonmonionline.com o monionline.com.ar, sin el moon adelante. Ingresando ahí nos tienen que dejar, nos cargar una solicitud de crédito, y nosotros a partir de esa solicitud de crédito nos van a dar autorización para leer cierta información, porque es vital de su negocio, con eso hacemos un análisis crediticio, y en 24 horas estamos dándole una propuesta de crédito. Ese es el gran diferencial de nosotros, la velocidad y la agilidad en el análisis. Lo podemos hacer a partir de tener una tecnología muy sofisticada que permite evaluar tu negocio a partir de datos que obtenemos de internet. Perfecto. ¿Y cuál es el límite que están otorgando actualmente? Actualmente el monto máximo por el target de productos es de 500.000 pesos. Ah, ¿y en cuánto tiempo una persona que reúne todos los requisitos tiene al alcance ese crédito? La velocidad después de la propuesta que mandamos, con los términos y las condiciones, el cliente la evalúa, nos devuelve la documentación que se requiere. En muchos casos es paperless, o sea, podemos hacer todo el ciclo completo sin documentación física, entonces va a ser todo digital. Una vez que recibimos la documentación requerida, que es tiempo del cliente, a veces en dos horas nos están mandando porque realmente es bastante sencillo, en 48 horas nosotros estamos haciendo el desembolso del dinero. Perfecto. ¿A cuántas empresas han llegado en este momento o cuánta gente en nuestro territorio tienen gozando de este nuevo beneficio? Actualmente tenemos 40 clientes con un otorgamiento total de 3 millones y medio de pesos. El producto lo lanzamos en noviembre del año pasado en medio del contexto de cambio económico, entonces creemos que, entre nosotros, por ir un poquito más lento para ver cómo eran las variables económicas y los clientes estudian un poco de auditativos, es un ratio excelente que hemos logrado. Bueno, te metiste en el foco, en la boca del lobo, hablaste de las variables económicas, hablaste de la situación. Me vas a preguntar la tasa. Primero la tasa, primero la tasa. Eso es importante. Pero aparte, lo más importante, ¿qué perspectiva tienen ustedes de ahora en más? ¿Qué alcances? O sea, ¿hacia dónde apuntan para que este producto sea un éxito? Bien. Nosotros ahora, la verdad, como el driver del negocio nuestro es la eficiencia operativa, la eficiencia a través de la tecnología, la verdad que nuestros costos, estructuras son bastante bajos. Eso es un diferencial importante y por eso nos puede hacer competitivos. Hoy estamos en tasas muy similares a los bancos que, obviamente, han subido mucho por la tasa de EBAC. La tasa de EBAC ha estado, la semana pasada, a 38 puntos y estuvo bastante tiempo así. Creemos que va a empezar a bajar. Entonces, el crédito, con buen scoring crediticio, nosotros podríamos estar en una tasa de 42 puntos que es muy bueno comparado con los bancos en este tipo de línea de crédito. Nuestra perspectiva es, obviamente, crecer y desarrollarnos también fuertemente en Argentina, pero tenemos en nuestro plan de negocio hacer una regionalización en los próximos meses a algún país del Mercosur. Perfecto. Bueno, como Internet es rápido y tampoco queremos hacer la cosa muy larga, ¿no? En este momento tenés la cámara para que todos los lectores de Todo en un clic, y ahí tienen un clic, puedan escuchar algo que te haya quedado en el tintero y, bueno, que los invites a llegar a que vean esta posibilidad, ¿no? Bien, bueno. Lo más importante para nosotros es realmente apoyar al desarrollo de las empresas PYMES, que son el motor y la economía de Argentina. Entonces, nosotros creemos que somos una muy buena solución para aquella empresa que tenga un negocio andando y que necesita un poquito de nafta o combustible para poder financiarse y crecer su negocio. Ese es el cliente ideal para nosotros, digamos, ¿no? Entonces, si usted nos carga una solicitud, creo que vamos a tener un producto que va a ser match con su solicitud sin lugar a dudas, ¿no? Y nuestro desafío más importante es tenerlo esto totalmente digitalizado. Apuntamos a lanzar un producto que, obviamente, está en un estudio de investigaciones con mucha innovación de que el día de mañana nos imaginamos la capacidad de que una PYME pueda financiarse con un solo clic. Digamos, pueda tener la aplicación de Moonen en el celular y con un clic poder obtener el crédito y el desembolso en ese mismo instante. Ahí es donde estamos apuntando. Va a ser difícil. No es una tarea fácil, pero, bueno, estamos yendo para ese camino y ojalá lo vamos a lograr y se puedan beneficiar las PYMES con esta solución. Bueno, Facundo creo que nos ha dado un pantallazo general y bastante importante, con bastante contenido. Y, bueno, ahora les vamos a decir que, bueno, si quieren más información, ¿a dónde se deben dirigir? Gracias. Se tienen que dirigir a moonmoneyonline.com Bueno, muchísimas gracias, Facundo, y gracias por tu gentileza. Gracias.